por sus enemigos resurgirá, pero uno que se desmorona por dentro se extingue para siempre. Conozco ese lugar. ¿Y esto qué es? Salve a mi esposa. Por favor, salve. Salve a mi esposa. Howard. 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 Ayúdeme. No, Tony. ¿Lo sabías? No tenía idea de qué él había sido. No me salgas con mentiras, Rogers. ¿Lo sabías? Sí. ¿Por qué? ¡Y Ji-yinde! ¡Y Ji-y inte! ¡Nos! ¡No! ¡Nos! ¡Nos! ¡No! 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 ¡Sal de aquí! No fue su culpa, Tony. Hydra controlaba su mente. ¡Muévete! ¡Se lo fue él! Falla en la bota izquierda. Sistemas de vuelo dañados. ¡No queremos que no! Seguirá en la pelea. ¡Corre! ¡No! A ver, a ver. El sistema de objetivos no sirve, jefe. Manualmente. Al menos recuerdas a mis padres. Los llevo en mi mente también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!